Los conductores de socios del espectáculo hicieron un anuncio especial en el ciclo que lideran por el 13. Mirá, en el cierre de la semana, Rodrigo Lusig y Adrián Payares sorprendieron a los televidentes de socios del espectáculo, el programa que conducen por el 13, con una invitación especial para celebrar que cumplen año. Tenemos que decirles una cosa importante. Ustedes saben que estas dos personas, estas dos basuras, cumplimos años el mismo día, el 30 de noviembre, o sea, el jueves de la semana que viene. Cumplimos el 30 de noviembre y todos los años, nosotros festejamos, comenzó diciendo Rodrigo en vivo. Este año, a la producción se le ocurrió, y a nosotros nos encanta la idea, que vengan ustedes que son nuestros televidentes. Hace dos años, en Intrusos, vinieron nuestras madres. El año pasado, ya aquí, en Socios del Espectáculo, vinieron nuestras madres y todas nuestras familias, comparsa. Fue una cosa acá, agregó sobre los festejos con Payares. Luego, diveló el misterio. Este año, a la producción se le ocurrió, y a nosotros nos encanta la idea, que vengan ustedes que son nuestros televidentes, los que tengan ganas a una tribuna en vivo. Acá hacemos tribuna en vivo con los fanáticos y fanáticas de Socios del Espectáculo. Obviamente con... Por su parte, Adrián sumó, que vengan, que vengan, que la pasen con nosotros que vamos a compartir. Ayer había muchos fanáticos en el teatro. Esos fanáticos que se saben todos los latiguillos, todas las historias. Los esperamos y se comunican en nuestras redes arroba sociosel13, ahí se anotan, en el trectv.com.ar Arroba sociosel13, digan quiero ir a la tribuna de sociosel30, dejan los datos y después nos comunicamos y en el trectv tienen que llenar un formulario. Es gratis y festejamos juntos el cumple, los esperamos, las esperamos. El jueves hace... El jueves hace... El jueves hace...